Hola, soy Aracid Entrega, soy de la sede de Arroyo Los Berros y soy de primer año. Hola, soy Jeremia Calfuiz, soy de Arroyo Los Berros y voy a primer año. Hola, soy Cristian Cayul, soy de la sede de Arroyo Los Berros y voy a segundo año. Hola, soy Madro Andipan, soy de la sede de Arroyo Los Berros y voy a segundo año. Hola, soy Mauricio Jeremia Calfuiz, soy de la sede de Arroyo Los Berros y voy a cuarto año. ¡Feliz Día de Arroyo Los Berros y feliz Día de la Primera!